Hablemos de integración económica. Es el podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, que explora, desde los diferentes puntos de vista de las personas invitadas, los temas relacionados a la profundización y el avance de la integración regional como herramienta de desarrollo para Centroamérica. Bienvenidos y bienvenidas al episodio 5 de este podcast, donde hablaremos de la aplicación de medidas SOH y fitosanitarias para la facilitación del comercio centroamericano. Nuestro invitado es el ingeniero César Augusto Noé Pino. Él es ingeniero agrónomo parasitólogo. Actualmente funge como asesor técnico de la Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de Honduras, SENASA, con más de 45 años de vida profesional en temas de sanidad e inocuidad. Es un gusto contar con su participación y conocimientos en esta charla. Bienvenido, ingeniero. Bueno, muchas gracias y también para mí es motivo de mucha satisfacción poder compartir o socializar conocimientos que hemos adquirido a través de tantos años de experiencia profesional con las personas que van a escuchar el programa y en algún momento van a conocer de alguna experiencia que nosotros hemos manejado a partir de desde el año 2010 que estamos manejando lo que es la admisibilidad de productos agrícolas en el mercado internacional. Muchas gracias, César. En base a su experiencia en áreas de inocuidad y control sanitario, ¿podría explicarnos qué reglamentación relacionada a inocuidad y control sanitario de vegetales y animales existe a nivel internacional y cuál es el objetivo? Uno de los principales fundamentos, por ejemplo, cuando se evolucionó de lo que se conoció como el GAT en 1993 a llegar a 1994 a la Organización Mundial de Comercio, lo primero que se estableció fue los principios básicos para la protección tanto de la salud animal como de la salud humana y también para la preservación de los vegetales y también la preservación de los animales. Entonces, con esto se manejan tres principios que son fundamentales, lo que están relacionados con la parte de sanidad vegetal, que le corresponde a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, a la parte de salud animal que le corresponde a lo que ahora se llama OMSA, que es la Organización Mundial de Salud Animal, que anteriormente era la Organización Internacional de Episodias, o sea, la OIE, y en lo que se refiere a los alimentos que es el Códice Alimentario. Esto es con el fin de poder, valga la redundancia, hacer la protección tanto de la salud animal como de la salud humana y también como la preservación tanto de los animales como de los vegetales. César, abordemos ahora qué busca la aplicación de dichas medidas y qué efecto tiene para el comercio de frutas, verduras, alimentos, animales en Centroamérica. Uno de los principios que fue lo primero que se hizo fue el acuerdo de las medidas sanitarias que incluir cuál es una manera de cómo normar lo que era tanto la producción primaria, el procesamiento y después la comercialización y por último proteger también a los consumidores. Lo que hubo fue un ordenamiento claro para poder conjuntar en un esfuerzo común los tres pilares fundamentales que se dieron, que era la protección de la salud humana y animal, la preservación tanto de los animales como de los vegetales y lo otro que tenía que ver con qué la población podía ingerir, por ejemplo, alimentos inocuos que no son capaces de causarle daño al organismo. Entonces en eso, en la evolución y a través del tiempo, se ha ido perfeccionando todas estas medidas, partiendo desde el punto de vista de cómo se produce en el campo, modificando las buenas prácticas agrícolas. Ahora la podemos llamar en medidas integradas de plantas para plantar o también en la parte de lo que es enfoque de sistemas para el control de plagas y reducir las pérdidas en el caso de la parte vegetal. En el otro esquema de salud animal tenemos otro tipo de medidas, como ser las áreas libres de enfermedades, las áreas de baja prevalencia y también lo que ellos llaman la compartimentación, es decir, las fincas libres sin vacunación de enfermedades que son restrictivas al comercio. Nos podría explicar, César, quién establece estas medidas y cuál es el beneficio para la población. Normalmente los países que son importadores de productos agropecuarios son los que establecen las condiciones, tanto higiénico o sanitaria, para permitir el acceso de un producto a su mercado. Y los países exportadores se ven obligados a cumplir con todos esos estándares. Aquí hay que diferenciar un poco porque una parte son los estándares de sanidad o de salud, la otra es la parte fitosanitaria y la otra es la parte de inocuidad y una cuarta que se ha agregado que es la parte de calidad, que ya conlleva otros parámetros, pero llevan a alcanzar el mismo fin que es proteger la salud y que la gente pueda ingerir alimentos sanos, es decir, llevar la sanidad desde el campo hasta la mesa. César, en el campo que hemos abordado hoy, ¿cómo la PDCC contribuye al cumplimiento del objetivo de facilitación del comercio centroamericano? Creo que una de las cosas importantes es más que todo la parte de comunicación para socializar el conocimiento y que las personas puedan ir entendiendo y conociendo, entendiendo y aplicando las normas que rigen esta parte. Entonces, creemos que una de las cosas importantes en esto va a ser que no hay que transmitir documentos, sino que hay que transmitir datos. Es como lo usa el sistema bancario. El sistema bancario lo que traslada es datos, no documentos. Entonces, eso va a permitir, bueno, una mayor flexibilidad y rapidez en cuanto a la comunicación, porque lo vamos a generar en un país y lo va a recibir directamente el país hacia donde va extendido el certificado en este caso bajo este proceso. Yo creo que esa es una de las cosas que más puede darle fluidez al comercio, porque todos los países estamos exigiendo que todos los productos que ingresan deben de llevar su certificado fitosanitario de exportación. Entonces, aquí es donde entra esto, porque en cuestión de segundos, un certificado fitosanitario, por ejemplo, originado en Honduras, puede estar en Holanda y no como nos tocó en mucho tiempo, que había que mandarlo en DHL o había que acompañarlo con el envío. Yo creo que esas son de las cosas que más ventajas se está teniendo. Y lo otro, que es lo más importante, es evitar la adulteración y la falsificación de documentos, que son los que le dan fidelidad. Y recordemos bien que en la norma internacional se establece que debe de haber una integridad del envío, que es la única manera como se puede mantener una fidelidad de la información que se está enviando. Ingeniero César Augusto Noepino, agradecemos infinitamente que haya compartido sus conocimientos en temas de inocuidad y control sanitario en la región, en este canal de podcast de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Gracias por acompañarnos. Le pido, por favor, un mensaje de despedida para nuestra audiencia. Hasta pronto. La manera de una forma coloquial de despedirme de las personas que han escuchado que debemos de luchar por una alimentación que sea completamente sana y, bueno, siempre estamos en la mejor disposición de poder socializar con la demás población toda la experiencia que nosotros hemos podido alcanzar en estos años de experiencia profesional. Y siempre el interés propio mío ha sido no guardar el conocimiento, sino que lograr socializarlo con las demás personas. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, digamos, de incentivar más este pensamiento mío en relación a difundir conocimiento. La Plataforma Digital de Comercio Centroamericana PDCC es una iniciativa financiada por la Unión Europea, administrada por el Banco Interamericano de Desarrollo y ejecutada por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Las tres instituciones están comprometidas con la facilitación del comercio en la región a través de la PDCC. Trabajamos juntos por la integración económica centroamericana.